Bueno, vamos a ver la unidad de 4, actividad 1, y aquí lo que nos piden es derivar logaritmos y exponenciales. El inciso A, bueno, se los dejo a ustedes porque está muy sencillo, yo voy a hacer el inciso B, es una función logarítmica muy similar a la que les están pidiendo y me piden la derivada respecto de la variable. Aquí yo no les estoy cambiando estos dos números, ustedes háganlo con los números que les está pidiendo la actividad. Bueno, nuevamente lo que tenemos que hacer es rodearnos de nuestras recetas, aquí las tengo, y no se les olvide que si no tienen las recetas de matemáticas, pues difícilmente van a poder resolver los problemas que les están pidiendo. Bueno, aquí nos piden la derivada de un logaritmo, buscamos la receta que tenga la derivada de un logaritmo y aquí está. Ah, por cierto, aquí esta receta solamente funciona si lo que está arriba está abajo, lo mismo que está. Si lo que está arriba está abajo, entonces apico la receta, este sería el resultado de la derivada. Bueno, si se dan cuenta, en el caso de esta derivada, el logaritmo, esto que está aquí, hace las funciones de la cosa, esta que está aquí, de este símbolo, ¿sí? Pero si dan cuenta, esta cosa de arriba no está acá abajo, y como no está arriba y abajo, no puedo aplicar la receta directamente. Entonces, lo que hacemos es usar la regla de la cadena, ¿sí? No se les olvide, vamos a ponerlo de arriba, derivada del logaritmo natural de 6W sobre 7, este lo echo a un lado, de W, y le pongo y le quito lo que me conviene, ¿sí? Bueno, lo que me conviene es que aparezca esto arriba y abajo. Entonces, lo pongo, derivada, la derivada de 6W entre 7, y se lo quito, la derivada de 6W entre 7, ¿sí? Bueno, en este caso, este, bueno, lo que está acá arriba ya aparece aquí abajo, fíjense que esto de aquí, pues es la cosa que quiero que aparezca arriba y abajo, aquí apareció también abajo, ¿sí? Y como está arriba y abajo, pues podemos aplicar la receta. La receta es, dice, si usted tiene la derivada del logaritmo donde lo de arriba está abajo, ponga lo siguiente, eso va a ser igual, dice, ponga un 1, ponemos un 1, ponga raya, y abajo ponga la cosa, la cosa en este caso es 6W entre 7, ¿sí? Muy bien, esta derivada, su resultado viene siendo este, ¿sí? Ahora vamos con esta derivada, fíjense que tengo W multiplicado por 6 séptimos, pero 6 séptimos es una constante, entonces, este, pues aplicamos esta receta, dice que saque la constante de la derivada, pues vamos a hacerlo, entonces esto me quedaría, el 6 séptimo sale, 6 séptimos, perdón, 6 séptimos, y lo que me quedaría es DW en DW, ¿sí? Fíjense que el 6 séptimo, ya lo saque de la derivada, aquí está, me queda esto. Bueno, este, continuamos haciendo operaciones, fíjense, bueno, vamos a poner este, este me queda 1 entre 6W sobre 7, este son 6 séptimos, y esta de aquí, bueno, esta de aquí se parece a esta receta, el resultado de esto es 1, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener que hacer algunos quebrados, no puedo dejar hasta ahí, porque ya desaparecieron las variables, a ver, permítanme un momento, sí, ya desaparecieron las derivadas, entonces vamos a hacer las operaciones, fíjense que el de abajo, de esta parte, nada más de esta parte, es un quebrado, el de arriba no es quebrado, bueno, se la quiebro, le pongo un 1, 1 entre 1 es lo mismo que tener el 1 sin el 1, pero eso ya me permite utilizar la regla de la torta, ¿no? Este por este va arriba, entonces me queda, 1 por 7 es 7, ¿sí? Y este por este, pues va abajo, 1 por 6W, pues me queda 6W, ¿sí? Y este, bueno, este de aquí no es quebrado, pues se la quiebro, ¿listo? Entonces hacemos esta, 6 por 1, entonces se olvide que la multiplicación de quebrados se hace en línea, 6 por 1, 6, y 7 por 1, 7, ¿sí? Bueno, acá este, finalmente tenemos un 2 quebrados en multiplicación, entonces lo hacemos en línea, y esto me queda, este 6 por 7, 42, y abajo 6 por 7, 42W, ¿sí? Aquí no se les olvide que el 42 está multiplicado por un 1, y hago eso porque como todo lo de arriba está multiplicando, y lo de abajo también está multiplicando, este con este se va, y finalmente me queda que ese es 1 sobre W, ¿sí? Entonces repito, lo que tienen que hacer ustedes con el ejercicio de su actividad es algo muy similar. Bien, voy a hacer el siguiente ejercicio, a ver, el siguiente ejercicio, ahí hay un error, este, bueno, está mal escrito, les ponen algo así como F de X, lo haremos natural de 3X. Obviamente, este, esto que le están poniendo en el inciso C, pues está mal escrito, ¿no? Porque le faltó un igual, aquí no se les olvide, en el ejercicio de la actividad de 4, la unidad de 4, actividad de 1, le falta un igual a la tercera, al tercer ejercicio, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una función muy similar, voy a agarrar F de W, vamos a poner acá, F de W, igual a logaritmo natural de 7W, ¿sí? Es muy similar, si se dan cuenta, y la manera en que se resuelve, pues es también muy similar. Entonces ponen la derivada de logaritmo natural de 7W, respecto de W, ¿sí? Entonces me voy a mis recetas, me explico cuál es la que me sirve, y la que me sirve, ¿dónde está? Ah, es esta, ¿no? Pero esa funciona solamente si lo de arriba está abajo, ¿sí? Pero si se dan cuenta, este 7W no está abajo. Entonces, pues utilizamos otra regla de la cadena, derivada del logaritmo natural de 7W, ¿sí? Este lo echo a un lado, ahí está, ¿sí? Y le pongo y le quito lo que me conviene, ¿sí? Lo que me conviene es que aparezca el 7W, entonces le pongo la derivada del 7W, ¿listo? Y acá se lo quito, ¿no? 7W, ¿sí? Entonces aquí se dan cuenta lo de arriba aparece abajo, la cosa de arriba debe estar abajo, ya está abajo, perdón, entonces ya puedo aplicar receta, ¿sí? Esto me queda ahí, se pongo en uno, ¿listo? Pongo una raya, y abajo pongo la cosa, entonces la cosa en este caso sería 7W, ¿sí? No se les olvide aquí, esta derivada tuvo un resultado este. Muy bien, ahora esta, esta de aquí, pues si se dan cuenta es una constante por la variable que se parece a esta, y si se saque la constante de la derivada, pues vamos a hacerlo, el 7 lo saco de la derivada, W respecto W, y listo, el 7 lo saque de la derivada, aquí está, y lo que me queda dentro de la derivada, pues nada más W, fíjense que en este caso, el resultado de esta derivada, pues fue este, ¿sí? Como todavía hay derivadas, entonces continuamos haciendo operaciones, esto me queda 1 sobre 7W, este 7, y esta, bueno, esta derivada se parece a esta, el resultado es 1, ¿por qué? porque lo de arriba está abajo, lo de arriba está abajo, entonces esto me queda por 1, ¿sí? entonces, este, bueno, finalmente esta parte ya no tiene derivada, ya nada más tenemos que hacer algunas operaciones, fíjense que 7 por 1, pues me queda 7, listo, esto es un quebrado, esto de acá no es un quebrado, bueno, pues se la quebro, le pongo un 1, y hacemos las multiplicaciones en línea, ¿sí? es este por este, y este por este, entonces, este por este va arriba, 1 por 7 es 7, y abajo 7W por 1, pues me queda 7W, aquí está multiplicado por 1, este 7 se va con este 7, y me queda 1 sobre W, y listo, eso sería todo, ¿sí? y vamos a hacer el siguiente ejercicio, a ver, repito, no se les olviden, en el inciso C, les ponen este problema, está mal escrito, aquí debe ir un igual, no se les olvide, aquí debe ir un igual, ¿sí? y así como yo resolví este, ustedes tienen que resolver este, en una forma muy similar, muy bien, a ver, vamos a hacer el inciso D, a ver, el inciso D, a ver si no está muy complicado, 4 logaritmo natural de 5X, a ver, la función que tienen que derivar es esta, 4 logaritmo natural de 5X, bueno, yo voy a derivar, a ver, vamos a hacer esta derivada, respecto de W, ¿sí? de, a ver, en lugar de 4 voy a poner un 7, logaritmo natural, y en lugar de un 5 voy a poner un 8, 8W, en lugar de la X estoy poniendo una W, ¿sí? muy bien, entonces, este, pues buscamos que receta se parece a esta, ¿sí? este, pues se parece a esta, esta es la receta que se parece, pero lo de arriba debe estar abajo, se dan cuenta, ah, para empezar este 7 no debe de estar, ¿sí? ahí no hay 7, entonces tenemos 7 por esta cosa, se parece antes que nada a esta, ¿sí? bien, entonces, lo que hacemos es lo siguiente, eso va a ser igual, dice, saque la constante de la derivada, ¿listo? y deje la derivada sin la constante, entonces, la derivada de 8W, respecto de W, ¿listo? continuamos acá abajo, el 7 lo bajo, porque no tiene derivada, ¿sí? y tenemos que sacar la derivada de esto, pero repito, es esta la receta que me sirve, lo de arriba debe estar abajo, lo de arriba no está abajo, si se dan cuenta, este no está abajo, entonces aplicamos regla de la cadena, la derivada de W natural de 8W, ¿sí? este lo echo a un lado, ¿listo? ¿sí? y le pongo y le quito lo que me conviene, ¿qué me conviene? pues lo que me conviene es que aparezca este arriba y abajo, entonces le pongo 8W y acá de 8W, ¿sí? en este caso lo que aparece arriba ya está abajo, y entonces puedo aplicar receta, ¿sí? esto me quedaría igual, el 7 no tiene derivada, lo bajo, el resultado de esta, pues según eso dice ponga 1 sobre la cosa, entonces me queda 1 sobre la cosa, pues aquí sería 8W, ¿sí? y este, aquí no se les olvide que el resultado de esta, perdón, de esta derivada, pues fue esta de aquí, ¿sí? vámonos con esta, tengo una constante por una cosa, se parece a esta, saque la constante de la derivada, bueno, pues sacamos el 8 de la derivada, ¿listo? ahí está, y pongo lo que sobra, ¿sí? muy bien, aquí no se les olvide que el resultado de esta derivada, pues es todo esto que está aquí, ¿sí? continuamos siendo operaciones porque todavía aparece una derivada, esto me queda 7, 1 sobre 8W, el 8 lo pongo, y esta derivada de aquí se parece a esta, lo que está arriba está abajo y el resultado es 1, lo que está arriba está abajo y el resultado es 1, obviamente esto no es 81, quiere decir que el 8 está multiplicando al resultado de este, por eso le pongo un 1, ¿sí? muy bien, terminamos porque este ya no tiene derivadas, ya nada más hay que hacer operaciones, fíjense que este no es quebrado, se la quiebro, este tampoco es quebrado, se la quiebro, este tampoco es quebrado, se la quiebro, ¿sí? y las operaciones de quebrado se hacen en línea, se multiplica todo lo de arriba, ¿sí? entonces me quedaría 7 por 1, 7 por 8, 56 por 1, 56, y abajo sería 1 por 8, 8 por 1, 1 por 1, 8, 8 y W abajo, ¿sí? podemos simplificar, ¿no? porque octava de 56 es 7 y octava de 8 es 1, entonces finalmente eso me quedaría 7 sobre W, ¿sí? ese sería mi resultado, pueden ponerlo así, o así, bien, déjenme ver si sigue grabando esto, sigue grabando, ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio, a ver el inciso E, el inciso E, este, miren, es un tercio, es 3 medios, 3 medios de logaritmo natural de 7X, este se lo voy a dejar porque es muy similar a la anterior, nada más que en lugar de 4, pues este es 3 medios, ¿no? es una constante, sale de la derivada, voy a hacer el siguiente, que es E a la 2X, a ver, el siguiente ejercicio que me están pidiendo que deriven, es la derivada de E a la 2X respecto de X, ¿sí? yo voy a hacer uno muy similar, voy a hacer este, la derivada de E a la 9W respecto de W, ¿sí? si se dan cuenta es muy similar, nada más que me da el 2 y el 9, pero la misma forma que yo lo resuelva, pues ustedes lo tienen que resolver, muy bien, entonces, bueno, busco una receta que tenga E a la 1 cosa, pues si se dan cuenta es esta, pero esta funciona siempre y cuando lo de arriba esté abajo, pero si se dan cuenta, lo de acá arriba no está abajo, ¿sí? entonces, ¿qué hago? pues apico regla de la cadena, esta me queda derivada de E a la 9W, ¿sí? este le echo a un lado, no se les olvide, ahí está, ¿sí? y este le pongo y le quito lo que me conviene, bueno, me conviene que lo que aparece arriba de la E, aparezca abajo, entonces, ahí está, se lo pongo y se lo quito, de 9W, ¿sí? en este caso se dan cuenta, lo que está arriba de la E, le va a aparecer abajo, lo que está arriba de la E, ya aparece abajo, y puedo aplicar receta, entonces, esto me queda, la receta dice, el resultado de este tipo de derivada es esto, E a la cosa, pero la cosa es 9W, ¿listo? ¿sí? muy bien, aquí no se les olvide que, este, el resultado de esta derivada, esta de aquí, pues es este, ¿sí? continúo haciendo operaciones, porque todavía hay una derivada, esta de aquí, tengo una constante por una cosa, se parece a esta, tengo que sacar la constante de la derivada, entonces, saco la constante de la derivada, ¿listo? y dejo lo que sobra, ahí está, saco la constante de la derivada, y lo que quedaría sería esto, aquí, este, el resultado de esta derivada, pues es este, ¿sí? continúo haciendo operaciones, porque todavía hay una derivada, eso me queda, E a la 9W, por 9, y este de aquí, pues se parece a este, ¿no? lo que está arriba está abajo, lo que está arriba está abajo, y la derivada es 1, ¿sí? para que no diga 91, el 9 debe estar multiplicando, entonces le pongo así, finalmente hago operaciones, para que se vea bonito, primero ponemos los números, 9 por una 9, E a la 9W, y listo, ya quedó, ese sería el resultado de la derivada, repito, esta se hace de una forma muy similar, la derivada de E a la menos 3 medios, de W respecto de W, ¿sí? este, si dan cuenta, en lugar de 4, pues estará la banda de número 3 medios, muy bien, entonces, este, buscamos una receta que tenga, que tenga esta forma, la que se parece a esta, pero esta funciona, ahora si lo de arriba está abajo, si dan cuenta, lo que está arriba de la E, no está abajo, así como lo indica aquí, entonces aplicamos regla de la cadena, eso me queda de E a la menos 3 medios de W, ¿sí? esto lo he hecho a un lado, ahí está, y le pongo y le quito lo que me conviene, ¿sí? lo que me conviene es que aparezca esto de acá arriba, esto, entonces lo pongo, menos 3 medios de W, y se lo quito, la derivada de menos 3 medios de W, listo, ahora vamos a resolver esta, lo que aparece arriba de la E, ya aparece abajo, lo que aparece arriba de la E, ya aparece abajo, entonces el resultado de esta sería, dice, ponga la E, y ponga la cosa, la cosa sería, menos 3 medios de W, ¿sí? ahora es, no se les olvide aquí, el resultado de esta derivada, de esta, pues este, ¿sí? bueno, este, esta de aquí, pues el menos 3 medios, es una constante, ¿sí? se parece a esta, hay que sacar la constante de la derivada, ¿sí? entonces lo saco, menos 3 medios de la derivada de W, respecto de W, fíjense que aquí, así como está, dice que esto, a esto hay que restarle esto, y eso es falso, porque lo que tengo que hacer es, multiplicar el resultado de esta derivada, por el resultado de esta derivada, ¿sí? y aquí no está diciendo eso, entonces le voy a poner un paréntesis, listo, ahora sí, lo que dice es que el resultado de esta derivada, lo multiplico, lo multiplico, por el resultado de esta derivada, por eso es necesario ponerle el paréntesis, muy bien, continúo haciendo operaciones, eso me quedaría, E a la menos 3 medios de W, ¿sí? menos 3 medios, y esta cosa de aquí, esta derivada, pues aparece a esta, su resultado sería 1, ¿sí? muy bien, este, a este, a este mes quebrado, se la quiebro, hago operaciones en línea, a ver, primero los signos, más por menos es menos, ¿listo? los números, 3 por 1, 3, y 2 por 1, 2, y esta cosa de aquí, E a la menos 3 medios de W, ese sería el resultado, ¿sí? muy bien, este, continuamos, fíjense que en lugar de 4, ustedes tienen, pero en lugar de 3 medios, ustedes tienen que poner el 4, ¿sí? y siguen el procedimiento, muy bien, vamos a hacer otra, a ver, a ver, la siguiente es, E a la, E a la 2 tercios de X, E a la 2 tercios de X, me piden la derivada de eso, bueno, este es muy similar al anterior, ¿sí? entonces lo voy a hacer, aunque es muy similar, a ver, esto me queda la derivada, respecto de X, yo voy a poner, respecto de W, yo voy a poner una muy similar, E a la, este, 5 séptimos de X, de W, ¿sí? entonces volvemos a lo mismo, buscamos una receta que se le parezca, es esta, lo que está arriba no va a estar abajo, aquí no está arriba y abajo esta cosa de aquí, entonces utilizo regla de la cadena, que es la 5 séptimos de W, respecto de, ah, perdón, este le echo a un lado, de W, y le pongo y le quito lo que me conviene, me conviene que esto aparezca abajo y arriba, entonces derivada de 5 séptimos de W, y se lo quito, ahora sí, en esta derivada, lo que está arriba de la E, ya aparece abajo, lo mismo que dice esta, lo que está arriba de la E, debe estar abajo, y entonces el resultado de esta sería, E a la cosa, sería E a la 5 séptimos de W, ¿sí? Muy bien, aquí no se les olvide, el resultado de esta derivada, pues fue este, ¿sí? Muy bien, este, esta de aquí, pues el 5 séptimos, es una constante, se parece a esta, ¿sí? Lo tengo que sacar de la derivada, me queda 5 séptimos, de la derivada de W, respecto de W, ¿sí? Continúo haciendo operaciones, esto me queda E a la 5 séptimos de W, este lo bajo, porque no tiene derivadas, y esta de aquí, esta derivada, pues se parece a esta, el resultado es 1, ¿sí? Hago las operaciones, este le pongo un 1, se la quiebro, y primero lo da en signos, da más, por más, da más, por más, da más, lo da en signos, 5 por 1, 5, lo de arriba se multiplica, y luego lo de abajo, 7 por 1, 7, y le ponemos lo que sobra, E a la 5 séptimos de W, ¿sí? muy bien, pues se dan cuenta, esto está muy sencillo, de hecho, los siguientes dos ejercicios, se parecen mucho, mucho a lo que ya hicimos, les voy a pedir que lo hagan, este, un favor, no le veo sentido en lo que están haciendo algunos de ustedes, empiezan los ejercicios, las actividades desde la unidad 1, y luego a mitad del curso, este, abandonan, o sea, qué sentido tiene hacer un esfuerzo empezando todo esto, para abandonarlo, les pido por favor que se pongan al corriente, no se les olvide que pueden subir actividades atrasadas, y este, se les califica en forma normal.